¡Mmm! ¡Qué sabrosas saben las papitas caseras! ¡El antojo que se te antoja! Están hechas con papas cuidadosamente seleccionadas, peladas y cortadas a mano. Son bajas en almidón, deliciosas y crujientes como ninguna otra. Y para tu deleite, ya vienen acompañadas con un sobrecito de salsa picante del antojo. Papas fritas caseras. ¡El antojo que se te antoja!